¡Gracias! ...haciendo campo, preparándose para la Feria Julio de Valencia, que le hubiese encantado, ¿no? Bueno, pues, como veréis, estos años atrás, pues, se han dado dos corridas de toros y este año, pues, se hace una, ¿no? Puesto que, bueno, pues, hemos querido ver conveniente que, para que el público no se repacta en dos corridas, pues, para que se concentre todo en una. ...con el aliciente de, bueno, pues, prácticamente tres toros de la tierra, como es Vicente Barrera, en el año de su, bueno, su despedida. Además, si le va a hacer un homenaje, que ya el ayuntamiento le entregará una placa en recuerdo y agradecimiento, en fin, a la finalización del paseillo, antes de empezar la corrida. Y, bueno, pues, toreros, pues, como Francisco José Palazón, triunfador de la Feria de Alicante y Alejandro Plas, pues, una figura del toreo, ¿no? Bueno, luego, otra cosa también que se ha hecho este año es abaratar los precios de la corrida un 20% sobre los precios del año anterior. Y lo que nos faltan son los festejos populares que, bueno, pues, que tan buena acogida tiene de público. Viene, pues, el especial El Toro Ratón, que es la primera vez que va a venir aquí a Xatiba y a toda la comarca, a Ratón. Luego, el lunes 15, bueno, el ratón viene el sábado 13 en Preferia. La corrida, pues, como veis, es el día 14 domingo. Luego, el lunes 15 hay un concurso nacional de recortadores. El martes 16 un espectáculo de ecuestres, que la verdad que hay mucha fe en el caballo. Y también tenemos la novedad que el mismo 16 se va a dar una clase práctica con alumnos de la Escuela Taurina de Valencia, que vendrán ya con una cartelería aparte, ya cuando el director de la Escuela Taurina, pues, decida cuáles son los chavales que van a torear, pues, entonces, vendrán con una cartelería aparte, ¿no? Los festejos taurinos tienen todo el atractivo para que cualquier aficionado, pues, pueda asistir a la corrida. Tiene todo su aliciente, tanto en la corrida como en los festejos populares. Y, bueno, la intención de dejar a una corrida es para que el público, pues, no se tenga que repartir a dos y que venga una, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, cuando ya, pues, haya demanda para más, pues, se harán más, ¿no? Yo, por mi parte, volver a agradecer a los toreros que nos acompañan, a Rosa, que es la concejala. Y, bueno, pues, desear suelta a todos y que nos podamos divertir, que, bueno, en bien de séptima, pues, que la afición, pues, pueda ir subiendo, ¿no? Ya, pues, dejo la palabra a los mismos toreros que nos acompañan. Gracias. Un cartel totalmente de la comunidad y nada, para que la gente vaya y se llene la plaza. Que se llene la plaza. Que tenemos forma de decir que la plaza de Toros de Sácliva es la más grande del mundo, porque no se nos llena nunca y eso, eso se tiene que acabar. Entonces, ya tenemos que ir a la plaza. Sí, eso con su trabajo y nuestro esfuerzo, pues... Hay que llenarse. Y, bueno, entramos. Yo simplemente agradecer a don Fermín, ¿no?, por la apuesta que ha hecho de poner, pues, a dos toreros alicantinos y a uno valenciano en una plaza como es la de Sácliva, que para los toreros como somos nosotros es una plaza en la que deseamos torear, ¿no? Y yo me presento en esta plaza, es la primera vez que toreo, pero tengo muchos recuerdos de cuando venía mi padre. Y la verdad es que estoy ansioso ya y con ganas de pisar el albero. Y los otros también. Así que nada, que se anime la gente, que venga y seguro que van a pasar un buen día y daremos un buen espectáculo. Gracias. 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 Gracias.